No te diré por qué lloro, no te diré lo que siento, pero si puedo decirte que llorar no es un tormento para mí. Lloro porque cuando pienso la suerte que yo he tenido y que conservo presente porque estás siempre conmigo. Lloro así porque es divino, llorar así no me pesa, te amo tanto que pienso, la suerte llegó a mi puerta, soy feliz completamente, qué dicha de estar llorando, tu amor me fue acostumbrando, siempre termino cantando. Lloro, llorar de amor es bonito, cada lágrima es un grito, para decirte te quiero y gritarlo muy bajito. Lloro así porque es divino, llorar así no me pesa, te amo tanto que pienso, la suerte llegó a mi puerta, soy feliz completamente, qué dicha de estar llorando, tu amor me fue acostumbrando, siempre termino cantando. Lloro, llorar de amor es bonito, cada lágrima es un grito, para decirte te quiero y gritarlo muy bajito. No te diré por qué lloro, no te diré lo que siento, pero sí puedo decirte, que llorar no es un tormento, que llorar no es un lamento.